Y de esta manera nos encontramos presentes en la plaza de Toros Manuel Rodríguez Manolite Nuevamente ya en horas de la noche para lo que será este importante decimoctavo concurso de bandas de músicos Organizado por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Cajas En estos instantes vamos a ver el ingreso de cada una de las bandas de músicos Representando a cada una de las diferentes imágenes como son San Pedro de Patamarca, San Pedro Patrón, San Pablo y San Antonio de Padua ¡Gracias! 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 Y ya aquí está проп Caballeroです ¡Gracias! 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 ¡Gracias!